va miren familia aquí estamos lo que es en el mero el cerro hospital un saludo un saludo a todos del canal el poder del pueblo salvadoreño que andamos con unos suscriptores del canal señores en el mero cerro hospital allá abajo es san ignacio si no me equivoco miren señor san ignacio chalatenango eso es aquí miren este es el cerro hospital para venir a descansar un rato señores pasarla más o menos miren aquí vienen están las banquitas donde usted puede estar ya vienen las vacaciones de agosto allá arribita hay un restaurante hay unos bungalows miren unos bungalows chula aquí ya está fresquito ahorita si mira es que ya se está quitando el sol miren señores aquí andamos cerro el pital ahorita ya se siente más pesadito el aire si viene la neblina la niña neblina miren si puro colchón mira lo vergon que aquí te caes y no te golpeas así es esto miren relax la entrada cuesta 3 dólares por persona y el parqueo del vehículo otros 3 dólares miren fíjense que cuando venimos estaba haciendo como calorcito pero ahorita ya se siente un poco fresco videos diferentes va en el canal de youtube poco a poco tal vez algún día va que desaparece ya estos políticos corruptos ratas de arena y el fmln ya no es necesario ya no es necesario ya sólo nos va a tocar impulsar nuestro país para que nos vengan a visitar los turistas bastante bien el hijo de nuestro amigo suscriptor No sé ustedes si logran ver Una perspectiva Diferente del video Bien raro se mira El video señores Pero para que vean Vamos a subir Estamos a 2742 metros Según dicen Aquí si te venís acá a dormir En la noche acá Amaneces húmedo Tienes que traer Una tienda de campaña Una tiendita de campaña Aquí no traiga la esposa Acá va, traiga la novia O al marido Pues si, pues si no tienes novia Ni mujer Ya se siente pesado el aire Aquí, fíjense Desde el mirador Miren un restaurante Dice comedor y pupusería Allá arriba hay más cabañas Allá donde están las antenas Por aquí tiene la antena El hermano Toby Si nos vamos de este lado No, de aquí no se ve No, está lejos Estamos a 350 kilómetros No, pero más lejos Se ven las luces Las luces de Las Vegas Hasta el espacio Ah, sí, es cierto Y allá no No cualquiera podemos ir Cabal Pero si querés te pago Ya el viaje Porque vaya a ver el Titanic Ah, 250 mil dólares Vale Sí, eso nomás eso vale Pero por deshacerse de una amiga Hay que pagarlo Para deshacerse de la suegra Ah, eso sí Mira, hay que mandarla Un poquito más allá Pero fíjate que Estos vatos que se murieron ahí Descubrieron Es de que Encontraron La piscina del Titanic Miren, ahorita ya está llenándose De neblina Besita Ahorita sí ya se va a poner Lo bueno y lo fresco ¿Viene el bergazo de agua? Sí Como hay veces Ahí viene el bergazo de agua Mira, ahorita ya se puso Allá Allá hay un poquito De claridad del sol Aquí ve Se mira medio De este pedacito Fíjate que del video Se ve una perspectiva Bien raro Se ve cuando está grabando uno Pues quizás por el Por el ¿Cómo se llama? La hechura Por la forma Ajá Como que fuera 3D Se ven los movimientos Estamos señores Miren Cuando quieran venir Mira pues la perspectiva Como te cambia Como se mira El teléfono Bueno es que hay Es que hay Velva Y estas Galaxi No 20 segundos más Y nos bajamos Quiero llegar A acabar A los 8 minutos Que es lo que me pide YouTube Señora Yo si siento más pesado Yo si siento más pesado el aire Esto es que no has comido No es que como desayuné tarde Ustedes no desayunan tarde No desayunado No pero ahí vamos Les vamos a ir Demo Les si querés Vamos a Hoy les vamos a enseñar Donde es el parqueo Aquí va a ser la salida Ya miren Cuando usted no tenga vehículo 4x4 Este es un Como una empresa Miren Es de un amigo mío Del hotel Unica Vista Que ellos ofrecen Un paquete Miren Ahí está el número Para que lo copien 75 54 27 74 Aquí pueden venir Hasta 10 personas Miren Ahí estamos señores Bendiciones a todos Suscríbanse al canal